Buen día, hoy traigo este equipo del Opti-Tex 7010 en Core i7, tercera generación es el 3770, 3.4 GHz sube hasta 4 GHz 3.9 traen 8 GHz de RAM y traen por default así como vienen de donde me las venden con 3.20 es por traen el quemador DVD traen salidas de VGA y dos DisplayPort puedes conectar dos pantallas al mismo tiempo cable de red aquí puedes poner una tarjeta de video puede soportar hasta la 10.50 T de 4 GB se las soporta muy bien la fuente de poder que trae y pues no traen también impecables las máquinas que están enviando ahorita bueno, que me venden el proveedor están impecables sin detalles el precio de este equipo es de 3.500 pesos precio local ya si quieren 5G de RAM se la dejo en 500 pesos más quedaría en 4.000 pesos y si quieren van a discos duros también si quieren 500 GB o 1 TB los Tarabays es cuestión nada más de que me digan a ver si tengo disponible la unidad y pues no se pasaría a vender y pues pues este es el 17 pues no ya van configuradas y todo están vendiendo en Mercado Libre y pues ahí dependiendo la comisión de Mercado Libre de hecho pregunte si puede comprarla sin comisión si hay disponibilidad de publicaciones sin comisión de Mercado Libre y ahí cuesta cuesta el precio que le menciona son 3.500 más el envío y no más si no sirve 3.500 más el envío más la comisión de Mercado Libre que si son como 500 pesos aproximadamente 500, 500 pesos más o menos ahí me avisa si en caso de que y hay varios disponibles cada semana me están llegando entre 2, 3 3 equipos disponibles